La relación con los grupos sociales fue fundamental para asentar las bases del desarrollo en Apatzingán, destacó Eloy Velásquez López, secretario del Ayuntamiento Local. Un año de crisis, un año de oportunidades para planear, para hacer proyectos, para poder salir adelante. Un año en el cual tuvimos la oportunidad de estar viendo desde diferentes perspectivas cómo y de qué manera íbamos a salir adelante. En entrevista con este medio, el encargado de la política interna reconoció que el ejercicio fiscal 2012 fue complicado y difícil en virtud de la deuda heredada por la administración anterior. Pero sí, al parecer, se redujo aproximadamente en un 10, 11, 12% de la deuda que heredamos. No se agregó absolutamente nada a la deuda pública en el ejercicio fiscal 2012. Con lo que teníamos, hicimos lo que pudimos. Culminamos las obras que dejó pendientes la administración anterior. Le dimos continuidad a las obras. Todos los programas que estaban pendientes de cumplir, hicimos lo posible por cumplirlos en los que pudimos. Se rescataron los programas federales más importantes. Se liquidó la cuenta de lo que se adeudaba para cumplir con estos programas federales. Estamos en la programación de cumplir con los programas que restan. No obstante, destacó que el gobierno municipal encabezado por Uriel Chávez Mendoza llevó a cabo una intensa gestión ante las instancias estatales y federales a fin de poder enfrentar esta realidad. Un año en el cual nos dimos cuenta que no solamente con recursos federales, recursos del gobierno del estado o recursos propios municipales, se pueden realizar obras, se pueden realizar programas sociales o se pueden realizar metas que cumplir en la administración pública municipal. En ese mismo sentido, Velázquez López puntualizó que se han sentado las bases para que durante el 2013 se concreten los proyectos de impacto social que la administración tiene como objetivo fundamental. En materia de recursos, la obra pública que esperamos, esperamos que sea mayor. Esperamos que sea mayor porque, bueno, de una forma o de otra nosotros ya hicimos nuestro plan operativo anual en respecto al presupuesto que esperamos obtener. Si este presupuesto no llega, bueno, supliremos estas obras o esta situación, esta carencia del presupuesto con las obras que gestionamos a través del presupuesto de Egresos de la Federación que tenía muchísimos años, que no bajaba, que se iba al subejercicio. Entonces, este presupuesto de Egresos de la Federación que otorgaba el Congreso de la Unión normalmente se iba al subejercicio porque las administraciones municipales no tenían proyectos, no tenían carpetas ejecutivas, no habían implementado absolutamente nada. Agregó que afortunadamente la sociedad apaxiñense ha dado respuesta a la convocatoria municipal de sumar esfuerzos para lograr el desarrollo integral y sustentable del municipio. Nosotros hicimos convenios con la sociedad misma, con el Colegio de Arquitectos, con la Asociación Americana de Ingenieros. Hemos hecho convenios con consultorías, hemos hecho convenios con diferentes instituciones que nos han hecho llegar proyectos y carpetas ejecutivas, que nos están apoyando a conseguir recursos extraordinarios que normalmente no se presupuestan porque no se sabe cuándo o cuánto te cuentan. Finalmente manifestó que durante este ejercicio fiscal se concretarán y ejecutarán obras que son fundamentales para la sociedad apaxiñense. Pero que estamos seguros que en el ejercicio fiscal 2013 vamos a tener acceso a ellos porque durante todo 2012 a eso nos dedicamos. Aprovechamos el tiempo no solamente para lamentarnos del pasado, lo vimos, analizamos, tapamos los hoyos que pudimos tapar y los que no, no nos quedamos viéndolos, no. Fuimos más adelante a planear, a proyectar, a gestionar. Nuestro presidente municipal ha gestionado mucho. Posiblemente se le critique porque no está atrás del escritorio, porque no está atendiendo solicitudes. Pero es un presidente municipal joven que ha sabido meterse a las diferentes dependencias federales, estatales y que ha sabido incluso relacionarse con entidades particulares. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.